Por favor, no me diga eso. Créanme que estoy haciendo todo lo posible. Yo sé, pero en su caso lo posible no será suficiente. Demasiada violencia. Así de mal me ve. Así de mal me veo yo. Enamorado de un asesino. ¿Cómo? Perdón, perdón. Repita eso. Perdón, de verdad no quise decirle eso, perdón. Perdón. Lo que quiero que me repita es que está enamorada de mí. Estoy enamorada de usted. De mi otra. Te lo amo. Santiago Fonseca. No me mire así. Amén. Una cerveza. Yo no sabía que fuera tan sentimental. ¿A usted qué le importa? No venga con los chistes tan huevones a estas alturas del partido. No venga con un chiste, yo estoy hablando en serio. Usted la cagó. Nada. Silencio absoluto. ¿Qué hacemos? Esperar. Mi sargento, no podemos esperar mucho tiempo. Arboledad va a matar a mi coronel Lino. Si lo hubiera querido matar, ya lo habría hecho. Sargento, Bustamante tiene razón. Si no lo mató en la carretera es porque tiene planes para él. ¿Cómo secuestrarlo? Vaya uno a saber. Pero antes de armar un escándalo que ponga en riesgo la vida de mi coronel Naranjo, vamos a esperar. La orden de mi teniente sea choque. Vamos a obedecer. La quería, ¿cierto? ¡No la toqué! ¡No la toqué! ¡No la toqué! ¡Véala tranquila! ¡Véala tranquila! ¡Véala tranquila! ¡Véala tranquila! Gracias por ver el video.